Hay controversia en Colombia por el indignante acto de un futbolista panameño que durante un partido le dio una pasada a una lechuza herida que había caído al campo de juego. El deportista dijo que no lo hizo de manera intencional y además de ser sancionado por su equipo podría pasar tres días en la cárcel. La lechuza que continúa fundida por factura es un símbolo de buena suerte para los hinchas del equipo.